Buenos días, hoy les hablaré sobre la serie de microswitch marca Xurui serie XZ7. Los mismos cuentan con un contacto conmutable, uno normalmente abierto y uno normalmente cerrado. Cuentan con una capacidad eléctrica de 10 amperes a un voltaje de 250 voltios y cuentan con certificación IP65. Tenemos modelos de palanca larga con roldana plástica, palanca corta con roldana plástica, modelo con punta unidireccional, punta plástica, modelo de palanca larga con roldana unidireccional, palanca corta, roldana unidireccional, botón grande roscado, botón grande con botón con roldana transversal y con botón pequeño. Síganos para más videos.